Vamos con la bautiza, goce, goce, goce Agar el mundo limpio, pa' nuestros niños Levántate el tramo, pa' nuestra infancia Sensibiliza, no, que estamos brutas y vivos Ver crecer a un niño, en un lugar seguro Alza la voz, pa' la justicia, goce, goce, goce Alza la voz, pa' la justicia, goce Alza la voz, pa' la justicia, goce, goce Alza la voz, pa' la justicia, goce